Con la realización de un concierto en el que se expondrán varios géneros musicales, la Gobernación de Caldas, a través de las Secretarías de Cultura y Privada, presentará este jueves 11 de mayo a las 7 de la noche, en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, el gran relanzamiento de Caldas FM 96.3, emisora de interés público del departamento. Caldas FM 96.3 volverá a ser reinaugurada porque tenemos una nueva potencia, tenemos una emisora fuerte, consolidada, que hace parte del perfil cultural de este departamento y para que nos acompañen a ver un poquito de lo que hacemos en la emisora cultural, un poquito de música colombiana, un poquito de jazz, un poquito de bolero, un poquito de música sinfónica, vamos a tener de lo mejorcito que tenemos en este departamento en agrupaciones musicales. Las personas interesadas pueden reclamar sus boletas en la Secretaría de Cultura y en los estudios de Caldas FM en horario de oficina. Porque en Caldas FM 96.3 los caracterizamos por ser la emisora cultural del departamento de Caldas.